Spaghetti otra vez, yo quiero algo nuevo Ay... ¿Nuevo? ¿Alguien dijo nuevo? ¡Nosotros tenemos algo nuevo! Mira lo nuevo en diciembre por Cartoon Network Nuevos episodios, el show de Tommy Jerry La naranja molesta y lo mejor de 2014 Además, el nuevo juego online de Piedra Mazmorra de Jake ¡Mamá! Estoy bien ¿Alguien podría pasarme el Spaghetti? Nuevo en diciembre por Cartoon Network